El que dijo un balaí que... Yo también le había dicho, ahí como coja los cables de... No, que... Sí, 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 va a negrita, no. Va a negrita. Pero... Pero la más que le llegan a morderas. Ya estamos viendo, ya estamos viendo. Ya estamos viendo, ya estamos viendo la tija. Ya estamos viendo, ya estamos viendo. Ya estamos viendo. No lo quería algún día cogerla, vea. Ya, 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 ya volvió, ya volvió. Ya a la que se vaya. Dime la vaina que le vaya a dar un paro. ¡Archale, ninja! Ya, que bien. Ya, ya, ya volvió, ya volvió. Ya a la que se vaya. Dime la vaina que le vaya a dar un paro.